NACIMOS CON EL TALENTO Y hoy una vez más Entregamos nuestras mejores melodías En el saxo y la ericción del profesor Cristian Llopé LORCATI INTERNACIONAL CHICTA 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 Quiero pasar la noche a tu lado, mi amor Carhuacín hermosa, hoy día voy a tu cuarto Pero no cuentes a nadie Prepárame un cafecito bien cargadito Mi linda amorcito, hoy día voy a tu cuarto Yo quiero tomar contigo Y quiero beber hasta las cinco de la mañana Tú sabes que yo me muero por verte Tocaré tu puerta a las ocho de la noche La puerta número nueve Tú sabes que yo me muero por verte Tocaré tu puerta porque la llave no tengo Chamaquita Esta noche voy a tu cuarto Tú sabes que tú y yo Tenemos nuestro secretito de amor Cumbo, cumbo Chita, chita, chita para bailar Desde el Perú para el mundo Y esta es la inspiración Del maestro Ramón Sotelo Para todas mis chamaquitas Chamaquita hermosa, hoy día voy a tu cuarto Pero no cuentes a nadie Ya estoy yendo ya, ya estoy yendo ya Chamaquita linda, hoy día voy a tu cuarto Yo quiero dormir contigo Para eso dormí temprano, para aguantar toda la noche despierto Carhuacina hermosa, hoy día voy a tu cuarto Pero no cuentes a nadie Linda hermosa guanuqueña Mi linda amorcito, hoy día voy a tu cuarto Yo quiero tomar contigo Copas vienen Copas van Tú sabes que yo me muero por verte Tocaré tu puerta a las ocho de la noche Mira que yo soy puntual Tú sabes que yo me muero por verte Tocaré tu puerta pero no cuentes a nadie ¡Uh! ¡Uh! ¡Eh! ¡Uh! ¡Eh! ¡Cómo, cómo, cómo, dices! ¡Chese, cariñate! ¡Willy! ¡Engracios! ¡Qué buena gracia! ¡Yeah! ¡Cómo baila! ¡Daisy, guaban, magiqui! ¡Uh! ¡Uh! Con su cajita en brazos Solís Salones va Lima De Valeria Solís La que siempre para feliz La que siempre para feliz Familia regalado Creven regalado Mari Romero Y nos vamos a silla Elvin Paredes Elvin Paredes Y Lorgio Peña Escucha, chamaquita Después de estas noche Rú話 Me dirás Papacito Quédate conmigo Mi amor ¡Espúes! Después de esta noche Me dirás Rúspelcito Quédate conmigo Mi amor ¡Puro tensinos! Después de esta noche Me dirás Papacito, quédate conmigo mi amor Después de esta noche me dirás Rusbelcito, quédate conmigo mi amor Salud, salud, tristeña Y gracias a Montalvo Kings Señor César Montalvo De la florcita más hermosa Flor Domínguez La chica Montalvo Siempre con chica de Caruaz Salta que salta Con alegría Con más sabor Siempre tu corazón